...ha crecido y bien, hay que respetarlo, hay que tomarlo muy en serio esto y nosotros trataremos de hacerlo mejor también porque, bueno, hay que ver que tercer lugar y que es diferente al cuarto, ¿no? Y bueno, intentaremos hacerlo mejor para irnos a casa contentos con buscar el tercer lugar que sería para nosotros importante, ¿no? ¿Llegas tú en condiciones? Sí, sí, estoy bien, ¿no? Sí, estoy bien, de verdad que el otro día hicimos un buen trabajo pero no tuvimos la suerte de la portería, pero bueno, esperemos que la decisión del técnico esta semana podamos nosotros aportar mucho. Dos selecciones que, bueno, han sorprendido de alguna manera a Santiago en la lucha por el tercer puesto. Sí, dos selecciones que estamos con esa ilusión de llevarnos al tercer lugar, pero bueno, va a ser complicado, un Venezuela muy bien, Perú también está muy bien y bueno, esperemos que hagamos un buen trabajo para llevar el tercer lugar, va a ser difícil, ¿no? Santiago, ¿qué rival ha acomodado mejor a Perú, Paraguay o Venezuela? ¿Perdón? ¿Qué rival ha acomodado mejor a Perú, Paraguay o Venezuela? No, 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 nos tocó Uruguay y perdimos contra Uruguay. No, 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 ahorita ya vamos a pensar quién era mejor. Es verdad que Uruguay mejoró en sus últimos partidos y bueno, nosotros quizá lo dejamos un poquito de espacio con ellos en ese momento aprovecharon, ¿no? ¿Y cómo tomas que Paraguay llegue a la final sin ni siquiera haber ganado el mismo partido? Este es fútbol. Este es así, se presenta a cualquier momento y mira dónde está Paraguay. Y bueno, está ahí también porque ha sido fuerte defensivamente y bueno, las oportunidades que ha tenido Las Pocas ha sido muy acertado, ¿no? Por eso está ahí. Ahora otra vez Santiago volverá a jugar en ese campo, ¿no? Que está en muy malas condiciones. No, sí, ya lo hemos jugado y bueno, yo creo que como lo comenté, que ese campo iba a afectar a los dos y yo creo que igual va a ser, va a ser el mismo campo que va a ser muy complicado jugar pero para ellos también va a ser un problema. Entonces nosotros, nada, hacer nuestro trabajo, no pensar en eso porque eso no tiene mucha importancia pero lo importante es que hagamos bien las cosas. ¿Qué es lo más difícil de estos delanteros venezolanos que seguro que va a tocar? No, no solo delanteros, tienen un grupo con mucha hombre de llegada, tienen Arango que está muy bien, que siempre, bueno, ya lo conocemos todos, Rondón, que son delanteros muy hábiles, con mucha pegada y bueno, intentaremos hacer un buen trabajo, intentaremos no darle mucho espacio porque si no te pueden originar muchas ocasiones de gol, ¿no? Mi compañero hablaba del tema del campo que te va a entrenar acá en el predio de Seiza. No, muy bien, es un campo que lo han cuidado muy bien, lo hemos disfrutado y bueno, eso no lo vamos a ver el sábado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La última vez, en Lima nos están esperando para la reinauguración del Estadio Nacional. Ah, no lo sé. ¿Quieren enviarles incluso el avión presidencial a ustedes, Santiago? ¿Puedan estar este domingo? Mira, de verdad que no lo sé. Y si es así, bueno, bienvenido sea, ¿no? Tampoco nosotros, bueno, si hay una oportunidad de estar en la inauguración del Estadio Nacional, bueno, sería bonito estar todos ahí, ¿no? Pero bueno, no te puedo dar más información porque nuestro vuelo es el día domingo por la noche. Sí, por ejemplo.